Este programa es irreal y grosero. Los comentarios no necesariamente reflejan la línea editorial de la radiodifusora, y por lo tanto, nadie debería escucharlo. La increíble aventura de un locutor que no existe. Abel Hernández, un chaborruco solitario en una cruzada por defender la libre expresión, lo sin voz y el respeto. En un mundo de personas que hablan por hablar sin informarse. El chiquilín del infierno. Estelarizado por la doctora del mal, Michelle Lamar. Andale, cuando pase el temblor de Soda Estéreo, con el buen Gustavo Cerati. Y soy Abel Hernández, el amigo del locutor de Mascarado. No, ya no, soy el antilocutor. Y estamos aquí en el Chaborruco Show, este programa donde damos noticias que a nadie le importan, que no son relevantes y que no están... Son noticias de antier, creo. Sí, de hace una semana. De hace dos semanas. De hace dos semanas. Sí, no tenemos primicias exclusivas ni nada de eso, así que bienvenidos. Y pues me acompaña la mujer que lucha contra el COVID. La mujer que lucha contra las almorranas. La mujer que lucha contra todas las enfermedades del mundo. Sí, contra nosotros dos. La doctora del mal, Michelle Navarro. ¿Qué onda? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, chicos? Pues un saludo a todos los que nos estén escuchando. Un día más. Esto es lo que cuenta, chicos. Un día más, un día menos. ¿Qué más da? Y con ustedes... El hombre que ayer ganó y perdió el Jadipe Virtual. Primero lo ganó por falta de... De competencia. Y luego llegó el contrincante. Y luego llegó el contrincante. Como en película, ¿ah? Sí, sí, casi, casi. Al último minuto. No, todavía tengo chance. Bueno, déjenlo pasar. Ándale. No, y barrió. Barrió el chiquilín. Sí, sí, le ganó. No, tampoco. Lo barrió tampoco. Le ganó por poquito. Yo creo que el chiquilín está haciendo... Bueno, chiquilín del infierno. Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Pues sí, este... El día de ayer se llevó a cabo la... Ahora sí que la competencia del Jadipe Virtual. Pero todavía nos falta ver los votos de las personas. El interno lo perdiste, pero creo que... Sí. ¿Sabes qué? Creo que... Yo no hice una crítica constructiva. Este... Pero creo que te falta más trabajar tu diafragma. O sea, tú narras con la garganta. Y los cantantes y los locutores no hablamos con la garganta. Hablamos con el diafragma. Es decir, el plezo solar. Que salga de adentro. Que salga de adentro. Que salga de adentro. Del blado, no hay móvil. Cuál pio, mal vento. Sí. Porque se llega vulgarmente con el estómago. Sí. De hecho, no sabemos respirar. Este... En la prima... Bueno, en el kinder, los maestros de educación física, medio babosos, nos maleducan. Y nos dicen... Mírate en el aire, por la nariz, llenen los pulmones. No, los pulmones no son... No es lo primero que se llena. Este... Se tiene que usar todo el diafragma. Es decir, desde el estómago hasta los pulmones para tener una buena capacidad pulmonar. Claro. Este... Haz de cuenta. Tienes que imaginar que tu cuerpo, de la cintura hacia arriba, es un cántaro. Como que te platicamos que tomábamos agua fresca. Así es. Entonces, cuando... Imaginar que el oxígeno es agua y llenar desde el estómago. Has visto que muchos artistas marciales y ya viejones están panzones. Bueno, estamos panzones. Porque usamos el estómago para respirar. Este... Entonces, llenas el agua, llenas tu cántaro. De agua. Es decir, de oxígeno-agua. Y tienes más oxígeno para utilizar. Has visto que los niños recién nacidos no respiran con los pulmones más. No se le mueve el pecho. Se le mueve la pancita. Porque por naturaleza respiramos con el estómago. Usamos como otra reserva de... Otro tanque de oxígeno. Entonces, este... Así es como se debe hacer. Y es lo que debes de aprender a manejar. Porque si se te acaba el aire rápido. Sí, lo dije ayer. De hecho. Sí, sí. Lo comenté. Sí, sí. Se te acaba el aire rápido. Y este... Y también no puedes sacar notas altas. O sea, siempre estás como que... Ah, sí. Y le dijo. Y el amigo se gritaba. Sí, le dijo. Y entonces... Porque no sabes manejar tu... 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 Tu nuevos. Eh, pero puede mejorar. Bueno, y ya ahí tiene... Así es. Tiene esperanza sobre ti. Este... Todavía no subo los videos porque ayer llegué a la casa. Y se durmió. No, no, no. Me puse a... O sea, ayer fue un día lleno de aprendizaje, lleno de crecimiento. Porque yo considero que lo que pasó ayer fue para crecer. Y este... Pero aún así gastamos mucho tiempo grabando el programa. Así es. Y yo tengo pues un trabajo después de esto, ¿no? Después del programa. Entonces fue una probadita de lo que voy a pasar, de lo que voy a vivir cuando termine la cuarentena. Mi día va a estar ocupadísimo. No me voy a dar abasto. ¿Sí? Ahorita lo que estoy trabajando no es ni el 10% de lo que trabajo normalmente. Como no hay cuarentena. Entonces, espérate. Vas a ver. Voy a llegar aquí. Es más, voy a enflacar. Vas a ver. Y eso. Entonces yo llegué y dije, no. Yo hoy ya no hago nada. Ya me pongo a ver mi serie. Y este... Y aparte el internet me estaba fallando. Entonces ya. Voy a subir este... Los... Las montas. Más al rato. Este... Y pues esa fue la situación. No, ¿qué dicen? Pero estaría bien, Chiquilín, que viéramos qué opinan las demás personas en cuestión a los montos. Por ejemplo, llegaron dos mensajes al 758, 105, 40, 41, que apoyaban al Chiquilín. Yo voto por el Chiquilín, los dos. No sé quiénes. Son dos hombres. Son dos muchachos. Ah, bueno. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, que sigan enviando también ahí, si gustan, al 751. 758, 105, 40, 41. Y contamos si a Anonymous o al Chiquilín. Y también en la página del Chavo Rucosho en Facebook y en Instagram. Igual el Chavo Rucosho. Así es. ¿Para qué? Para que vayan y den su like. Like, respectivo like. O comenten y digan, le voy al Chiquilín, le voy a Anonymous, le voy a Munra. Me gustó más el de Munra. Me gustó más el que ustedes gusten. Este, apoyar que fueron los tres que se postularon. Así es. Porque no hubo más claro, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar de algo medio chusco, medio mamila, baboso. Resulta que el equipo de Andrés Manuel López Obrador, empezamos con el mero mero. Salió y sacó una lista, que no entiendo ni pa' qué, ni como pa' qué, ni por qué. Una lista de todos los presidentes y sus temblores. Hacía una comparación de todos los presidentes desde Porfirio Díaz, que tuvo un temblor de 7.4 y que el otro tuvo un temblor de 7.tanto y que Miguel de la Madrid tuvo un temblor de 8.no sé qué. Y como pa' qué. O sea... Voy a decir, es que este sexenio es de los elegidos y me va a tocar temblar. En mi temblor, o sea, en mi temblor... En mi temblor hubo otros muertos. No, 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 tampoco va a presumir los muertos, ¿qué te pasa? Este, va a presumir que en su periodo los temblores son más pequeños y que en los periodos del PRIAN eran temblores más fuertes, como si los tuviera algo que ver, que porque hay un presidente... Como quien dice, los del PRIAN echaron temblores más fuertes y yo no. Ah, sí, ándale, ándale. Por eso deben de reelegirme, para no echarle temblores fuertes. Exactamente, por eso yo soy el bueno porque yo provoco temblores menos chidos. Ay, no puede ser. Es lo que yo entiendo, ¿no? Veo otra razón por la que en su mente... Te estás poniendo mal. Sí, ya la tiro, ya está chochando. No debería de hacer eso, es el presidente, se está viendo muy mal. Que lo diga una persona cualquiera que no estudió. Espérame, espérame. Ni siquiera sismología no ha tratado. Es que no es que debería o no debería, no tiene razón de ser, o sea... No. Aunque lo hagas una babosada que la gente ya se está burlando de él y la neta cada vez lo vemos más chochito. Y todavía se enoja porque le sacan memes. ¿Qué harías si... Digamos que tuvieras un abuelito y tu abuelito sale con eso. Este, cuando tenía mi abuelito había otro temblor, entonces yo soy tu abuelo de ahora y tengo temblores menos fuertes. No, pues me reiría de él, me reiría de él. Ay, abuelo, ¿qué cosas dices? O sea, es tan tonto eso. ¿Tú qué le dirías a tu abuelo si saliera con eso? No, tú no. Es el presidente, no puede andar haciendo esas cosas. Abuelo, usted ya está chocheando muy feo ya. Me asustaría. Hay que comprarle una tablet para que se entretenga. Es que no sé. Yo le pregunto una cosa. ¿Se le salió un tornillo? No, deja eso. No, se le metió más. A veces ya tú es una cosa. Andrés Manuel López Obrador nunca lo va a aceptar, pero él fue hueso colorado del antiguo dinosaurio. Estamos realmente con un dinosaurio del pasado. Y él siempre va a hacer esos comentarios y siempre va a empezar con cositas así. No, espérate. Independientemente de esos comentarios, ya este gobierno literalmente está dando patadas de hogado. Esas patadas de hogado así de que ya no tengo otra cosa que decir. Y está sacando, está defendiéndose como gato boca arriba, como puede. Como cuando dijo que el mejor consejo para esta pandemia era no enfermar. Y si la gente tuviéramos la pandemia, y aparte de la pandemia tuviéramos dinero, tuviéramos trabajo, pudiéramos trabajar y no tuviéramos la bancarrota que ya tenemos, porque ya hasta a mí me alcanzó, voy a tener que pedir apoyo al Banco de México. Porque sí. ¿Y cómo? Si está bancarrota también. Sí, si estuviéramos seguros. Yo les voy a decir una cosa. La situación no va a acabar aquí. Hay muchas personas que no les va a parecer esto. Y ya va a empezar, aunque estemos en semáforo rojo, la gente tiene que comer. Pues de hecho ya la mayoría de las personas ya no les parece. ¿Por qué, Chiquilín? Porque hay gente que aunque estén con los apoyos y todo eso se acaba, el dinero se acaba, Chiquilín, la situación va a empeorar después de que esto pase. Y probablemente ni siquiera llega el 30 de junio. Va a seguir y va a seguir y van a seguir. No, yo creo que la gente no va a aguantar más allá de este. No, no va a aguantar. ¿Por qué? Porque no vas a andar con la pancita sin comer. Tus hijos tienen que comer. ¿Y dónde van a poder hacer todo esto, Chiquilín? Sí, hay gente que vive el día. Toda la gente del estado y del día. Lo que están haciendo, y yo lo veo muy bien, que van a poner en sus comedores, como el que había aquí en el Cayuco. Pusieron uno en palos blancos. En estas semanas se ha estado dando comida. Pero está bien. Está bien. El detalle es que muchas personas anotamos cuatro personas y solamente le están dando para dos personas. Y ¿sabe qué? Están dando muy, muy poquitito. ¡Ay, Chiquilín! Pero digo, eso está muy bien. Eso no está muy bien. Esos son los problemas que te decía el otro día. No se puede planear un apoyo tan grande. No se le puede. No es funcional. No tienen estrategias. No hay estrategia. No hay estrategia. No hay recursos. No hay estrategia. No hay recursos. No hay un padrón. No hay un padrón de haber, esta familia tiene ocho, esta familia tiene dos. No hay nada. Ahora, por ejemplo, don Abel, tienen un comisario, ustedes dejen para los blancos. Aquí se tienen que también hacer un delegado de colonia. Los delegados de colonia deben decir e informar. Familia Rodríguez Domínguez. Ya nos fuimos por otro lado. Pero bueno. Y la cosa era que el Andrés Manuel provoca temblores menos chidos. Pero bueno. No te estás cierto. Bueno, qué bueno que se provocara feos, imagínense. Sí, pausa y volvemos. Es Petatlán FM, la radio en tu comunidad. Y ahora, un mensaje de nuestros patrocinadores. Caballero, si se le para de repente y se le empieza a derramar el líquido, esto es señal de que su coche necesita bujías champion. Estás escuchando el Chavorruco Show. Con el Chavorruco de Chavorrucos. Abel Hernández. Pinche Malinche, lo cortes, no quita lo cuauhtémoc. Ay, 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 malinche, 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 lo cortes no quita, lo cuauten, mira, si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido, entonces, verdad de Dios, que todo lo naco es chido, pues sí, bailador, oye, oye, pero vamos a estar naco, eh, nadie les dice, sí, patróncito, es un naco jamás de por acá, Sí, 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 chiquilín, para estar ñero, lo que menos le gusta el locutor y a mí, así es, ¿y a ti también te gusta lo ñero, chiquilín? No, 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 a mí no me molesta lo ñero, me molesta la, este, la incultura, o, o este, ah, ¿cómo te puedo decir? Me molestan las personas que no hacen por crecer, porque hay nacos que saben mucho, la neta, ¿sabes lo que es un naco? Realmente sé lo que es un naco. A ver. ¿Sabes o no sabes? Pues le dije a ver, porque no sé. ¿Sabes lo que es un naco? Mira, un naco es una persona que independientemente de si es rico o es pobre, independientemente si es estudiado o no estudiado, independientemente de su condición socioeconómica, sociocultural, le gusta hacer el ridículo y le gusta, este, le gusta hacer mala, tener mala educación a propósito. Se le hace gracioso eruptar, se le hace gracioso ponerse, este. La playa de la América. Ah, ándale, chanclas con, 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 con guaraches. No, esos son guarachitos de metedera con calcetas hasta la rodilla y así irse a la playa, ¿no? O guaraches de, 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 de cruz con, 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 con guarache, con, con este, con calceta, y este, y, y lo presumen, y lo, eso es un naco el que presume ese tipo de cosas, ¿no? El que presume la mala educación, el que presume la, ah, ¿está viviendo? No, este, que presume ese, y las, las, las festejas solamente, o sea, eso es un naco. Independientemente si es chilango, si es este, si es de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la provincia. De la costa chica, costa grande, de donde sea. O sea, el naco le gusta festejar la, los chistes de pedos, pep, lo de pedo, pipi, pipi, caca, le gustan los chistes de ese tipo, y este, y, y siente que darte un zapé de saludo es, es chistoso. Sí, o aquellos que van en el metro cantando, pero a todo volumen, ese también, de veras, eso sí me cae en cuarto. Los, los, los que ponen la música en su casa a todo volumen y les vale el sombrío a los vecinos, esos son nacos, ¿eh? Este, entonces, eh, eso es un naco y, y, y no hay que ser naco. Hay cosas nacas que son chidas, como por ejemplo, eh, hasta a cierto punto la playera de la América, este, eh, poner una, 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 tener una, una playera que diga sote. Con un jabón, jabón sote. Sí, 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 este, son cosas que son chidas, este, y como digo, si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido, entonces, de verdad de Dios que todo lo naco es chido. Eh, la cultura del naco hace como ocho años se puso de moda y trataron de hacer lo que, hasta, lo que estamos haciendo nosotros con los chaburrucos. O sea, es que chaburruco antes era como que para insultarte, es un chaburruco, viejo rabo verde, casi te decía viejo rabo verde. Y nosotros estamos haciendo del chaburruco una cultura que sea digna. Exacto. Y es el, eh, hace ocho años como se creó el movimiento naco, donde trataron de hacer que el movimiento, que el ser naco fuera chido, totalmente, ¿no? Claro. Eh, y pues así es una cosa, entonces, pregúntese usted, doctora, ¿usted es naca? Hacer una evaluación, sí, hay cosas que hago que son muy nacas. ¿Y tu chiriña eres naco? Una que otra cosa sí me ha salido muy, sí, como naco. Hay cosas que hago que son muy nacas, la verdad. Así es. Yo no, yo soy chaburruco. No, fíjate, no, no creo, no creo, no creo pertenecer a, no puedo ser llamado naco. Pueden llamarme muchas cosas, pero creo que naco no entro, no entro dentro del nanaqués. No tengo mi peluche en el estuche, en el carro, no tengo mi, 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 mi colgandijo de, de dados. No, creo que no soy, no puedo llegar a ser llamado naco. Baboso igual, sí. Pero naco no creo. Este. El caso es que una diputada de Morena, Morena está, están metiendo los, todas las, las cuatro patas, neta. Están metiendo las cuatro. Sí, entre el presidente y su partido están metiendo las cuatro patas. Una diputada de Michoacán, de Morena, llama a sus compañeros, bola de nacos. La legisladora Mayela del Carmen Salas se molestó debido a que sus compañeros de Morena votaron contra su propuesta para destinar más recursos a la atención de mujeres víctimas de la violencia. ¿Quién vota por darle más dinero a la lucha contra la violencia de las mujeres? Y muchos dijeron, no, yo no, yo no, yo no, yo no. Y entonces, este, estaban en videoconferencia al público. Entonces, por ahí, este, yo creo que su esposo, no sé, alguien le dijo, ahí está, no te apoyaron. Y dice, y, y dijo, digo textualmente y cito. A mí qué chingado me importa que no me apoyen, pinche bola de nacos. Así dijo. Y de repente todos los, este, los, los diputados empezaron como a reír, si se sientan nerviosos así. Y yo, y lo hago, y lo, ay, 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 se escucha y apaga el, el, el micrófono. Este, búsquelo en, en el internet, ahí está todo. Claro, claro. Radio completo. Es como cuando vas a enojar, chiquilín. Es como. Digo, esta bola de nacos corrientes. Es, así. Oye, y, 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 y yo cuando me habló, que la reza abrí. Sí, 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 hasta acá sentí la vibra. Imagínate, chiquilín. Imagínate si te lo dijera enojada, ¿no? Te, te destruye. Te desintegra. No, no, no me entendieron los dos. O sea, yo, yo estaba, oye, que me habló y la reza abrí. Sí, por eso, pero te lo dijo sin enojo. Imagínate que te lo dijera enojada. Pero no. Sí, de repente estábamos platicando muy bien y me habla la doctora y yo la volteo a ver, pero nunca me imaginé que tuviera el pelo suelto. Y todos venimos desgreñados, no pelos sueltos, desgreñados. Y la desgreñada la miré. Me dormí a las cuatro de la mañana. Sí, entiendo. Sí, todos estamos desgreñados. Andaba viendo películas de perro. Sí, hasta ya quería correr. Ah, pero es la doctora. Entonces, este, ya nos enviamos otra vez. A ver, niños, pongan atención, por favor. Este, entonces, se comprenden, ¿verdad? Entonces, este, pues ya andan dando patadas de perro. O sea, con estas expresiones. Si tienes comentarios. Honestamente, cada diputado es libre de elegir y de decir sí o no apoyo esta reforma, esta ley, esta causa. Pues sí, a lo mejor. Esta comisión que se va a crear. A lo mejor otro diputado llegó con una propuesta de la lucha, la lucha a la conservación del chichicuilote. O del tlacuachecola pelada. Exacto. Para, sí, a lo mejor. Oye, a mí me conviene más. A eso no lo metan. A eso no lo quieren. Le quieren conservar. A lo mejor lo quieren conservar. Porque tú te lo quieres echar en caldo para la virgen. Sí, para comercializarlo. Para la inmortalidad. Sí. Pero ya decir eso en videoconferencia. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de diputados también? Y es lo que siempre he dicho yo de los políticos mexicanos. Bueno, de la política mexicana en general. Independientemente de cualquier partido. La constitución dice que cualquier persona, sin importar sus grados de estudios, su etnia o de donde sea. O sea, no importa. Con que seas mexicano puedes aspirar a ser servidor público. Servidor público. Ya sea diputado, senador o presidente o gobernador. Sí. Y de eso se agarraron los gandallas y babosos. Para no tener ningún título, ninguna preparación académica, ninguna preparación laboral. Y decir, de todos modos, aquí deja de entrar a cualquier baboso. Y si ves los políticos de otros países, todos tienen estudios y o logros laborales. Vicente Fox será lo que tú quieras. Y no sé si tenga algún título universitario, pero es un empresario muy exitoso. Sí, la verdad. No necesitaba estar el dinero del pueblo porque él ya era rico de por sí. De hecho, casi no ha habido críticas tan malas de don Vicente Fox. Exactamente. Casi no ha habido críticas tan malas. Como todo, ¿no? Sí, porque están en un grande cargo como el presidente de la república. No tiene que haber algún tipo de comentarios hacia él. Muy cierto. Pero yo tengo un comentario hacia don Vicente Fox y no es negativo, es positivo. Cuando él estaba, había más posibilidades de eso. Sí, sí, sí. Había más trabajo. Exactamente. Por cualquier cosa te pagaban. O sea. No trabajaba el que no quería. Exactamente. Este, que tuvo sus detallitos. Sí, es cierto. Sí, todo presidente lo ha tenido. Pero esta administración está haciendo puras babosadas y se anda justificando con cosas como las que no deberían. Sí, pues, óyeme, eso de... Deberíamos de... Es que, mira, si tú tuvieras una empresa, chiquilín, ¿a quién contratarías? A un buen administrador. Le harías... Sí, a alguien que sepa del negocio. No al más popular, no al que tuvo más este... No, 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 alguien que tenga... Es que realmente lo que se necesita es una buena administración. El INE debería decir, a ver, necesitamos cierto currículum para empezar una licenciatura. Sí, y si no tienes una licenciatura, un caso de éxito comercial o laboral. Claro. Sí, que se vea, pues, que es chido. Que se vea que sí has tenido logros fuera de la política. Porque queremos un administrador. Queremos contratar a un administrador. Y el administrador debe ser el mejor. Sí, debe de saber. No vas a traer al que ya tronó tres empresas. Porque, pues, Andrés Manuel tronó el PRD, tronó... Tronó, este... Bueno, como tres partidos tronó. Y estuvo de necio. Sí, doce años de campaña política. Claro. Sí, entonces, independientemente... Pues, digo, en el DF lo hizo muy bien cuando fue jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Pero aquí no lo está haciendo tan bien como lo hizo con el DF. Incluso saltó de chapulín. Ya ahí la dejo la mitad. Sí. No debería de haber permisos. A ver, si tú ya tienes un cargo público, lo terminas. Y entonces sí te vas por la otra nada de chapulinazos. Claro. No lo hacen así. Pero estuvo como unos doce, dieciocho años, ¿no? Doce. Doce años en campaña, sí. Doce años en campaña. Porque era jefe del gobierno de la Ciudad de México. En ese entonces DF. Entonces, el último año pidió permiso y se quedó Ebrard ahí. Y él saltó a la candidatura a la presidencia. No lo logró. Que según que le robaron el voto, ¿no? No puedo enterar en eso. Y luego lo volvió a intentar y no lo logró. Y luego, a esta vez, ya lo intentó. Y sí, fueron dieciocho. Dieciocho años. Es de campaña política. Pero bueno, vamos a la corta de estación y regresamos. O si volvemos, quédense con nosotros. Chiquirín, vete por un bolillo para el coraje, neta. Órale, pues. Para el susto. Esta vez es para el coraje. Esta vez es para el coraje, claro. Oiga, don Abel. ¿Sabía que la gente sigue diciendo que usted y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Chiquilín? Figúrese. No hagas caso, Chiquilín. Así es la gente. Algunos escuchan lo que quieren escuchar y otros escuchan el Chavo Rojo Show. Esto es el Chavo Rojo Show. Soy el mejor para vencer a los pueblos dentro de nuestra nación. Debo de atraparlos. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para hacer las verdades. Vivir la... Para denunciar las maldades de la verdad y el amor. Para unir a nuestro cuerpo. Al mundo de la devastación. Para extender nuestro imperio hasta Palomarco. Ah, Karen. Y Jessy, ¿qué hay que decir? Jessy, Chiquilín, me ves. Abel Hernández. Michelle Navarro. Michelle Navarro. Abel Hernández. El Chiquilín del infierno. Miau. El equipo de Rocker ha sido vencido otra vez. El equipo de Rocker ha sido vencido otra vez. Y si tienen la voz como de Miau. Si tienen la voz como de... Así, el mismo tono. Voy a tener que escuchar... Y Pikachu, ¿cómo estás? Pikachu, ¿cómo estás? Sí, sí. Igualmente. O sea, voy a tener que escuchar el... Pikachu. Voy a tener que ver a los Pokémon. ¿No han visto los sketches de qué parió de Pokémex? El equipo de Rocker ha sido vencido otra vez. ¿No han visto los sketches de Pokémex? No. No, están buenísimos. Es lo mejor que tiene que parió. Sí, lo mejor que tiene que parió. A mi forma de ver. Porque es... Haz ketchup. Ketchup. Y este... Haz ketchup. Sí, sí. Este... Y los Pokémon son así el Chairo, el este... El borracho. Y luego el Chairo, Chairo. Ataca con este... Chairo, Chairo. No, perdón. Ataca con este... Con discurso confuso. Peña, no es mi presidente o no. Sí, bien Choy. Está también Babosar. Sí, luego este... Está el Chairo. Está el Fifi. Está el... O sea, los Pokémon son el Chaborruco, el Cholo, el este... El... El este... Ah, sí, nos van evolucionando. Son trece capítulos ya. Sí, trece. Pueden ser más. Pero está... Búscalo, búscalo. Son... Está muy buena. ¿Qué parió? Pokémex, chicos. Pokémex, sí. Búsquenlo. Ahora, va a salir un nuevo... Eh... Ya está el Pokémon Go. Sí, ¿sabes el Pokémon Go? Sí, sí, sí. Yo lo juego. Yo soy nivel treinta y... Treinta y cuatro. Para llegar a nivel cuarenta son... No, está difícil. Este... Pero el Pokémon Go es un videojuego en el celular donde tú caminas por la calle y te van apareciendo Pokémon Go, Pokémones. Los atrapas y se trata de caminar y coleccionar nada más. Entonces, ya sí puedes pelear tus Pokémon contra otra persona que también tiene Pokémon. Dentro de un este... Pero resulta que esta es la nota gamer. Ajá, es la nota gamer. Este... Y vas a sacar un nuevo... Un nuevo juego Pokémon que se llama Pokémon Unite Unidos. Pokémon Unidos. Y resulta que va a ser compatible con Android, con iOS y con el Nintendo Switch. Tomala, papá. Y va a ser de equipos de cinco personas. Te tienes que juntar con... Así nos faltarían dos. Si quisiéramos jugar. Para pelear contra equipos de otras cinco personas. Y este... Y agarrar Pokémon y si se armen los rebambaranzos. Para otro gimnasio, ¿no? Los guamazos finales. No, no. El gimnasio es el Pokémon Go. Todavía... Bueno, todavía no... Apenas lo anunciaron. Lo anunciaron el 24. Pero no saben cómo va a ser el juego. Ayer lo anunciaron. No, ya saben. Pero lo anunciaron. Pero todavía no lo vemos de manera completa. No lo hemos jugado. Ah, ok. Este, va a salir lo que queda del año. Mira, ya está viviendo. Qué bonito. Este... Y, pues, esto ayuda a la expectativa. Este... Por ejemplo, ya vas a poder jugar con el norteño. Y... Ya, ya puedes jugar con él. Sí, sí. Es decir, mira, hay que jugar acá. ¿Sí le gusta Pokémon? Sí, le gusta Pokémon. Le gusta... Juega... Este... Battleform. Ajá. Dos. Uno. Estaba jugando también, este... No, del oeste. No me acuerdo el nombre. Jugó también... Dark Souls. Ajá. Jugó también, este... Estaba... Estaba platicando de videojuegos. Son los que más recuerdo que me dijo. No, en Chilini, para preguntarle. No jugó ni Pac-Man, entonces... Yo no conozco nada. Voy a sacar un juego de jaripeo para que lo juegues. Y esos son los juegos de Pokémon Go. No sé si... Si, este... Haya jugado, pero creo que ahorita, ¿no? Por lo mismo de la pandemia, no. No han dado jugando nada de Pokémon. No le vayan a estornar los demás jugadores. De hecho, en el juego y su... Y su personaje muera de... De Corona Virtual. De COVID-19. De COVID-19. COVID-19 Virtual. No, ya sé por qué no juega, este... Eso ahorita. ¿Por qué? Es que sus personajes no quieren usar cubrebocas. Sí, sí. Y se le puede poner desde antes de cubrebocas. Es un accesorio que, pues, muchas personas les gustaba ponerle a sus personajes. Sí. Este... Pero yo creo que ellos no quieren usarlo. No, entonces no entran a la pelea. No, pues, entonces no jugamos. Entonces, se van a matar. Entonces, sí. Este... Y la otra noticia, este... Se me hizo muy interesante el Pokémon y pude poner una canción porque la otra noticia no encontraré canción. Es que, este... Hace tiempo yo descubrí un videojuego, una plataforma. No es una consola. Es un sistema de realidad virtual que se llama Oculus. Lo jugaba en Siguatanejo. Era un local donde tenían como cinco cascos de Oculus. Ajá, unos casquitos. Sí fuiste, sí fuiste. Y, este... Y resulta que el Oculus lo compró Facebook. Bar Zuckerman compró el Oculus y sacó una versión más barata que se llama el Oculus Go. Que era la potencia de un celular, más o menos. Y después sacó el Oculus Quetz. Entonces, este... Dicen que el Oculus Go ya valió. Ya no es funcional. Lo van a dejar de producir. Y se van a enfocar en la que sigue el Oculus Quetz. Y, chiquilín, te lo juro. Te lo juro. Te pones esa madre. Y te metes otro. A otra realidad. Sí, chiquilín. Te lo juro. Mira, hay... Primero hay experiencias virtuales. Claro. Hay una donde, este... Donde te metes a una jaula de tiburón en el mar. Te metes a una jaula y te bajan. Y ahí vas tú. Estás en el suelo, en tu casa, o en el piso. Sí, sí, sí. Pero sientes... Sientes que estás... Y si te pusieran un cubrebocas o un snorkel... Haces más, haces más, mejor la experiencia, ¿no? O de plano te pongan un tanque de oxígeno y... Y de repente se te acerca el tiburón y muerde la jaula. No, te lo juro. Yo estaba diciendo en mi mente, no es real, güey. No te... Sí, de esta manera que hizo... Sí, sí, sí. Todos, este... La realidad virtual es tan así que... Te quedas como... Me va a matar, me va a matar. Sí, sí. En serio. Todos tus sentidos, todos tus... Te indican que hay peligro. Te taquicardizas del miedo, de la emoción, chiquín. A mí me tocó también, este... Un accidente aéreo. Ajá. Tenía... Yo estaba en un helicóptero y el helicóptero cayó. Entonces iba en declín y después estaba sentada en los híos. Entonces iba en declín. Chiquín, empezaron a inclinarle el sillón, las sillas donde yo estaba. Y fue tan horrible, empecé a gritar y me quería bajar. Ya no aguantaba porque sentía que estaba cayendo. Luego, el otro es... Llegas a un edificio, pero a la madre de edificio. Alto, 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 como rascacielos. Te subes a un elevador. Un elevador. Y el elevador... No, pero más veces el elevador no, pero se ve como que va subiendo. Entonces llegas al elevador, se abre y hay una tabla. O sea, te ponen una tabla en el suelo, una tabla. Una tabla normal, una tabla de madera en el suelo. Entonces tú te dicen, ahora súbete a la tabla. Entonces la tabla está un poquito pandeadita. Y en el juego tú ves una tabla, pero hacia afuera del edificio. Y el juego no se acaba hasta que brincas. O sea, tienes que caminar por la tabla y hasta que brincas no se acaba el juego. O sea, el objetivo es brincar, pero se necesitan unos huevos. O sea, todos ustedes tienen unos huevos para brincar. Porque sí, mira, ves hacia abajo y aunque sabes que estás en tu casa, sabes que estás en el piso, sabes que no vas a... Ves hacia un ladito y ves... No, eso... Vientes esa adrenalina. Sí, sí, sí. La adrenalina es decir que si le pierdo el brinco... De caer al precipicio, o sea, te das así, oh, Dios mío. Y los pasos así, y tienes que, te juro que tienes que decirle a tu mente, no es real. Hazte, no te... Da un pánico. ¿Y si se aventó? Sí, sino no termina el juego. Entonces te avientas y te dan ganas hasta de vomitar, te sube, pues como si fueras cayendo el estómago. La mente la puedes engañar re fácil, facilito, engañas a la mente. Así es, sí. La mente es muy poderosa. Esos son experiencias, ya hay otros juegos, está un juego de escalar, vas escalando. ¿Tú que le tocó en el espacio? No, no jugué esos. Pero hay uno que vas escalando, nomás se ve en tus manos y te dan unos controlitos. Entonces tú vas escalando y vas escalando y cada vez vas subiendo la montaña más alto. Lo que subes la montaña, tú no, el escenario es que vas subiendo, pero ves para abajo. Y sientes miedo. Ándale, sí, haz de cuenta que te subías al cerro este y ves para abajo y sí, se siente cañón. Y cuando está, yo descubrí el del espacio, el del espacio me dio muchísimo miedo porque decían la nave, o sea, daban a entender que la nave se había fregado y que estaban a punto de morir. Y tú tenías que buscar las reparaciones y reparar porque si no te quedabas y sin oxígeno, chiquilín, imagínate. Entonces te llega todo, es la emoción, la adrenalina, es la ansiedad. El Oculus Quest está barato, cuesta como nueve mil baros, que es lo que viene costando el Xbox, el Xbox One, sí. Entonces está a la par y la neta son pocas las personas que se han movido. Yo en cuanto pueda me voy a mover a Oculus porque sí me interesa más la realidad virtual que estar sentadito en la... Y es buena la realidad virtual, chiquilín. En el aspecto de que es emocionante, te diviertes. Claro, por supuesto. Tiene que ser. Muchos hospitales y otro tipo de profesiones están usando la realidad virtual para entrenar a sus médicos, a sus ingenieros. Te ponen un mono en realidad virtual y tú con el... A ver, ahora le echan, 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 echan. No cortas nada en la mesa, está vacía, pero tu mente sí ve que... Entonces es un simulador y ya después, ahora sí, ya pasas. Y hay muchos simuladores, chiquilín. Y es bueno porque también... Me subí al del carro y te mareas. O sea, es tanta la rapidez que sí me dieron ganas de vomitar. Yo cuando me subí al helicóptero sí dije, no puede ser. Ya hasta que acabó el juego, chiquilín, que el helicóptero se reparó. Pero siempre vas con... puedes hacerlo con dos personas o tú solo. Un día, un día, ya cerraron el local. Desgraciadamente la gente no jaló, se le hacía muy caro. Sí, pues recostaba 100 pesos la hora, sí. Pero sí valía la pena. Sí, eran juegos funcionales. Porque en Lázaro, en Recorcho, no sé cómo se llama Recorcho, no sé cómo se llama Lázaro. En la plaza hay unos videojuegos. Te sientan en unas sillas y nomás pasas como que vas a una montaña rusa y se acabó. No juegas, nomás, ves. Y ahí te cobran como 100 pesos también por 15 minutos. Entonces estaba bien el precio, pero pues la gente ya sabes. Ahora sí que vamos al corte de estación. Ya vemos si estamos demasiado. Pausa y volvemos. Esto es el Chaburruco Show. No le cambie. Este programa es capacitado por el TDDO, que no cura nada, pero sabe delicioso. Pruebe el nuevo TDDO. Todos dicen que ya llegó. Todos dicen que ya está aquí. Todos dicen que está mejor. La perra brava del barrio. Que vive en aquel callejón. Todos los perros andan tras la carnada. Tras aroma de rosas. Se pintan los labios. De color azul. Tiene algo la muchacha. Que atrae a los muchachos. Todos dicen. Ya llegó la perra brava del barrio. Antes de Gloria Trevi. El Aragán ya andaba hablando de la perra brava del barrio. Abrace perra. Abrace perra. 18 cuartos. Este... La canción... Es porque Yulay. ¿No saben quién es Yulay? No. ¿Quién? Yulay. 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 No. Y-U-L-I... No. A-I. Yulay. 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 Yulay es un youtuber. Que habla así. Amigos. ¿Cómo están? Amigos. Amigos. Y este... Este cuate se... Sus primeros videos fueron. ¿Cómo ir del DF a Cancún con cinco pesos? Se aventaba. Se aventaba de raite. Del DF a Cancún. Con cinco baros. Se aventaba de raite. Pedía de comer. Y esos son sus videos. Y luego. ¿Cómo ir del DF a este... A Acapulco con treinta pesos? Así, ¿no? Se... Eran sus videos. Después empezó a... A explorar... La vida del AMPA mexicano. La vida de la... De los... De los lacrosos. De los malandros. De... De todo tipo, ¿eh? Desde carteristas. Hasta narcos. O sea, contactaba... A ver... Los que roban carteras en la... En la... En el metro. Y este... Se va y... Y los contacta. Y le enseñan a robar. Le explican cómo es. Nunca salen las caras de los... De los malosos. Pero sí, sí, sí. La vida cómo es. O sea... En Tepito. Se quedó a dormir una noche. En Tepito. Para ver si era realmente... Que te asustaba. Te robaban o no te... Y no. Nunca le pasó nada. Y ha hecho cosas ese tipo. Y... Antier tuvo un video... Que llegó... A los... Dos millones de visitas. Órale. ¿Y qué hizo? Buscó a las cholas... De Valle de Chalco. Ah, las cholas, sí. A las cholas, a la que mi barrio te respalda, a la que las gafas es tristeza, las gafas de aquí es que soy urbano. No, y es real, o sea, para entrar a ese clan de las cholas tienes que pasar por muchas. No, no es cierto. Ya no, ya no existen. Ya se fueron. Ya se fueron, cada quien por su lado. Después de ese que sacaron, desde que le sacaron el video en el canal 40, explicando... Milenium, 40 milenium, ¿no? Bueno, eso pues que nada, 40. Entonces, después de eso, como a los dos años, se empezaron a embarazar y se fueron, se casaron, se fueron para el norte, se desperdigaron y la banda de las cholas y los cholos de Valle de Chalco 13, de Sur 13... Se desfarataron. Se desfarató. Se desfarató. O sea... Y te has dado cuenta que los cholos se están extinguiendo, ya casi no hay cholos. No, ya no. Ya no ves cholos en la calle. Ya no, se miran mucho, pues. Que antes, donde quiera, ¿no? Veías a los cholos con sus pantalonsotes y sus camisotes. Y sí es cierto, ¿eh? Porque yo cuando iba a la preparatoria, había unos cholos y pasaba una banda de cholitos por aquí. Sí. Y se iban a las pedras o a estar tronándolas. Entonces, ya bajaban y bajaban bien chévere. Uno de ellos andaba tatuado y empezaba a volar. Uno de ellos se parecía con Babo, el del cártel de Santa. Y muchas chavillas ahí emocionadas, ¿no? Pero me daba un buen de risa porque era una banda como de unos 10 chavos que pasaban. Entre 13 hasta 14. Más grande yo creo que tenía unos 20 y tantos. Pero así era. Después de que pasa tercero ya no se vieron. Anteriormente sí se daba. Había muchas, muchas pandillas de cholos. Y siempre se estaban peleando. A veces siempre había alboroto por causa de los cholos. O se desvelaban, andaban en la calle. ¿Te acuerdas? Dando de vuelta. De los colombianos. Unos cholitos. No, aquí no había colombianos, cálmate. Aquí no. Pero no sé si los llegaste a ver. En videos, tal vez, sí. Por las películas. Por la película, ya no sé, aquí. Pero también era muy... Yo no supe de ellos hasta que la película la vi. Sí, yo sí supe de ellos. Sí. En el... Bueno, ¿sabía del Chúntaro style? El baile del Chúntaro que... El Chúntaro. El gran silencio lo sacó. Sí, pero yo sí llegué a ver a esos muchachos en Acapulco. Ok. Todavía traían... ¿Ya había colombios? Sí, ya había. Había. En la... Es Altamira. La Zapata, ¿no? Altamira, Zapata. Sabana. Sabana. Un saludo a Miguel Hernández, que era mi compañero de batalla. Y que él decía que era de Acapulco, pero no era de La Sabana. Pero esas zonas habían, chiquillos, y habían cholos. Tiempo después, pues, llegó la inseguridad y desaparecieron todos ellos. No, no fue por eso, cálmate, no. No. No, es lo más natural en todas las tribus urbanas. Los chaborrucos vamos a desaparecer. Hasta los emos también. Sí, los emos desaparecieron, sí. Los emos también desaparecieron. Había emos. Sí, los emos. Hay muchas culturas urbanas que han desaparecido, pero ellos en cierta... No, desaparecieron por eso, porque incluso los cholos eran los malandros. No desaparecieron por eso, cálmate. No es cierto. Algunos en la colonia donde yo viví se fueron de ahí, se fueron. Por eso, pero porque ellos eran los malandros. Y hay una canción que no quise poner en esta nota, que se llama Pata de Perro, de Maldita Vecindad, donde dice que uno se casó, otro se puso, y que el último que quedó mejor se fue a viajar por el mundo, a conocer, ¿no? Y eso pasa en todas las colonias. Independientemente de la tribu urbana que sigan, seas cholos, seas colombio, seas chavo banda, porque en mi tiempo eran los chavos banda. Y era lo mismo que cholos, pero rockeros, ¿no? Y punquetos, los punquetos y todo. Entonces, van creciendo y la juventud va entendiendo que no se puede ver la vida de esa manera. Y se tiene que adecuar a la sociedad, se tiene que meter a baterías viejas y todo. No, pues, ¿sabes que cambien? Así es. Llévese los cholos, ¿sabes? Aquí, cosa vieja que ven. Entonces, es lo más natural. Y es lo que dijo la chola esta. Es la única que quedó en la colonia. La que sale en el video, Carla, que enseña las gafas, es la única que quedó en la colonia. Está gorda con ganas. Pero gorda, mano. Gorda con ganas. Está flaquita. Está gorda con ganas. Y sigue con la misma actitud de que si vengo te parto tu mauser. Y que si vienes aquí, nomás está ya sola. Ya no hay nadie más. Ya el mural ya está todo escarapelado. Y yo creo que le dieron otra vez sus cinco minutos de fama. Porque ya no hay nadie. O sea, ya si vas. Y si quieres entrar, pues ya tienes que pelearte con ella nomás. Trece minutos, trece segundos. Porque sí. Sí, yo vi el video. Y después fue un debut de las cholas de Chalco. Pues eso pasa, eso pasa, eso pasa. Los chavos bandas se desaparecieron. Hemos hablado de la película de los panchitos. Eran los chavos banda. Y ya no hay panchitos. Bueno, ya los panchitos son viejos. ¿Cómo eran los panchitos? Chavos banda. O sea, era lo mismo. ¿Has visto Chacachún, Cachún, Rara? Ajá. Sí, igual que los cholos, pero vestidos como Cachún, Cachún, Rara. Ah, ya. Y la misma situación social, son pobres, no tienen dinero, no tienen educación, es un ciclo vicioso. Los pachucotes son otros, ¿no? Los pachucos son mucho antes. ¿Como de los cincuenta, sesenta? Más o menos. La última vez que fui a Ciudad Juárez, lo poquito que me gustó de Ciudad Juárez fue una ciudad basura, Ciudad Juárez. No hay nada que hacer, no hay cultura, no hay nada. Ok, ok. Nomás porque es frontera, pero de ahí para allá no. Lo único que me gustó es que en el centro, en el Zócalo, está la estatua de Tintán, el pachuco de oro. Así es. Y estaban unos rock and rolleros tocando rock and roll y había varios pachucos de sesenta, setenta años, con sus plumitas en el sombrero, con sus trajesotes y bailando el rock and roll. Un sombrerito así como. Y su meneadita en la cabeza, ¿no? Sí, sí. Y era una onda chiquilín. Así es como los pachucotes, los panchitos, este... Los chulos. Los rockeros, los punks, los cholos, los lobotes, todos ellos son culturas urbanas. Como pasamos del pantalonzote guangote a que ahora los millennials, bueno, no sé qué tribu urbana hay ahorita, pero a mí me molesta ir a comprar pantalones, esos pantalones de jotito. Ah, pegaditos, ¿no? Pegaditos, pegaditos, no manches. Pegadito, pegadito, pegadito. No manches, o sea, ¿qué te pasa? Que sientes como que haces tú al ponértelo. Y luego hay unos que estamos panzones, las patitas, entonces parece pelota. En tu lado, ¿no? Hay unos pantalones en tu lado. No, parece como gallina, ¿no? O sea, la gallinita y el cuerpo no. Y luego inventaron la fregadera de la camisa corte fit, que es mucho, es grande, pero ya es más delgado, para gente delgada. No, también está otra, que te pones la playera, te desabotonas y te pones tu rosario y el pantalón pegadito y tus mocasines y ya. Sí, 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 parece baboso. Y a mí no me gusta, yo quiero un pantalón vaquero como el de siempre, ¿no? Ahora, ¿saben por qué? Porque tienes razón de ser, también soy cholólogo. Soy cholólogo. ¿Saben por qué usaban esa ropa? ¿Por qué? ¿Saben o no sabes? No, por eso me estoy preguntando, porque no sé. Sí o no, sí o no, ¿y por qué? Si yo en un examen de la secundaria te pregunto, ¿sabes Cristóbal Colón cuándo, qué año llegó? ¿Por qué? Te ponen mal. Se pone sí, no y por qué. Entonces, ¿saben por qué esos cholos usaban esa ropa? No, no lo sabemos. Lo usaban porque, pues, se pelearan con navajas y combates de béisbol. Entonces, estaban flaquitos, flaquitos, pandos, pandos, flacos, flacos, flacos. Y este... Como que les quitaban los golpes, la ropa. Sí, 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 te daban un navajazo, te decías la panza para abajo y quedaba la pura tela. La pura tela. Era por defensa. Era por defensa, era por defensa. Hay una cantante, Elish, no sé qué se llama. Billy Elish. Esa, esa, Billy Elish. Billy Elish. Que se vestía toda cholota. ¿Se vestía toda cholota? No, se vestía, ya no, ya no. Se vestía toda cholota, unos camisotes, un pared, pero... ¿Sabes por qué lo hacía? Para que no se le viera. Se le tiene mucho gusto. Tenía mucho gusto, para que no se le viera. Y ella estaba acomplejada por eso. Y cubría su pecho, está guapota, guapota la chava, está muy guapa. Entonces, se vestía como cholota, toda ridícula. Prefería ser ridícula a que dijeran... Y después la encontraron en una foto, en un paparazzi, que ella, pues, tiene un gusto grande. Sí, sí, tiene, está muy bonita. Creo que era para que no la hipersexualizaran, ya sabes. Porque tiene como 17 ahorita, o 18. Tenía en ese entonces. Así es. Y eso pasó, entonces, pues, ya casi no hay cholos. Las cholas de Ciudad Valle, aquí ya no hay cholos. En Tecpan había mucho, mucho, mucho cholo. Pero, cuando te hacías amigo de la banda de los cholos, te tiraban paro. Te tiraban esquina. Ah, no sé, yo realmente a mí me valía sombrilla. Yo me rifo con el que sea, con o sin banda. Y yo nunca he necesitado a nadie para defenderme. Entonces, yo no me interesaba juntarme con los cholos o no juntarme con los cholos. Yo era rockero y los cholos me caían mal. Este, pero ya no hay. Ya había mucho cholo, mucho, 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 ya no hay. Ni en Estados Unidos casi no hay. Solamente los varios cholos, que se quedaron en los noventas. Pero ya casi no hay cholos. Todo tiene que pasar, ¿no? Sí, claro. No hay una tribu urbana nueva. Los colombios fueron la última. Fueron la última, sí. Que podíamos decir que... Los emos, los colombos, estaban también los tarcs, que siguen. Los tarcs todavía siguen. No, sí, sí, pero rezagados. Ya no son como tal la mera pachocha, ¿no? Y cuando surgieron los emos, los emos tenían sus juntas chiquilín, sus juntas literarias. Así es. A los cortes de estación ya nos acabamos del tiempo. Señor, si usted es cholos, ya no sea cholos, acompáñen, che. Sea chologot. Disculpe, mi señor. Tiene un mensaje. Ah, aquí le está hablando su tía Inda María. Ah, ya los estoy escuchando en el Chaburruco Show. Ay, chiquilín. Me dijeron que tienes los que vendes huevos. A ver si es cierto. Son los huevos que te robaste de mi gallina, ¿verdad? Un desgraciado bandido. Ah, hola, tío. ¿Cómo estás, Valdeolibra? Ay, invítame. Yo te voy a enseñar cómo se habla en la radio, ¿no? Que ese chiquilín que no sabe hablar, ¿no? Lo que sabe hacer es hablar de los huevos. Abel también. Y la doctora Micheleya, que mándamela esa ya que se ponga a curar lo del coronavirus. Con los guarachos que traigo yo, todas las noches te vengo a ver. Con los guarachos que traigo yo, todas las noches te vengo a ver. Sigue con nosotros. Estás escuchando El Chavo Ruco Show. Si mis guarachos se acaban hoy, vendré descalza por tu querer. Y así como ves, estoy viviendo. Será cuestión de suerte eligeo que empiezo a entender. Ay, Shakira. Ya anda de pleito con J Balvin. Desde antes. ¿Y eso? ¿Desde antes anda de pleito con J Balvin? No. ¿Y eso? La canción que dice, creo que empiezo a entendernos. O sea, de Shakira, pues, las de la intuición. Esa canción me gusta mucho, pues. Y estaba bailando. Órale. Bueno, así. No es la cabeza. ¿Con razón llovió? ¡Qué horror, la verdad! ¡Qué feo! Acabo de sacar una cabrilla olímpica sin creer. No, la verdad. No puedes creerla. Ya dice los poderes chichimecas que tiene. Hizo la danza de la lluvia y ¡sabió! No es la cabeza. Imagínate si hubiera venido del tronco. Ay, su princesa, ni si no la verdad. No, porque hay un chubasco. No, hombre. Está bien, chiquiqui. ¿Qué llueva? Algunas veces se bañaron. Yo así me bañaba en la lluvia. Ah, sí. Yo muchas veces. Era tradicional. Siempre en la azotea de su humilde casa. No es tan humilde. Se llenaba cuando yo... Voy a destrozar tu infancia. Así que yo me llenaba. Y me ponía a nadar en la alberquita que se hacía en la azotea. Y me ponía panza para arriba. Y era así como que, ah, está cayendo la lluvia. ¿Y nunca te bañaste en el chorro que caí de la azotea? No, nunca. ¿No? ¿Por qué? Estaba sucia el agua. Ay, y la de la alberquita no estaba sucia. Está bien limpia. No, porque la limpiábamos ya yo. Ay, sí, cálmate. Ay, pero bueno. La alberquita ya... Sí, a ver, a ver, fíjate, fíjate. Si barrias, si barrias. Y chido. Pero los gatos se hacen pipí en las azoteas. Te voy a destrozar tu infancia. Hasta popó también. Sí. Ah, pero también me bañaba después de eso porque... Ah, bueno. No le hace, no le hace, no le hace. No le hace. A mí y nosotros en Tecpa nos bañábamos en la lluvia. Siempre, siempre. Y abajo del chorro de agua. Sí, y abajo del chorro de agua. Hasta que la abuela dice... ¡Endejo! No, esa, esa, esa agua está caliente porque tiene popó de gato. Y usted todavía hacía gárgara de gato. Sí, 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 sí. Gárgara tras gárgara. Pero nos valió, nos valió. Chavocho. No creas que nos... No les importó tanto. No, no, no. Pero sí te bañabas en un caldo de miado de gato. Ay. Y peor tú porque estaba estancada el agua. A nosotros está corriendo el chorrito. No, ya después empezamos a andar nadando. A ver el micrófono que no se escucha. Hola, chicos. ¿Me están escuchando? A ver. Hola. Ay. Pues sí, era bonito porque cuando llovía... Ya salía la lluvia y empezabas a bailar abajo de la lluvia para que... Sí, claro. Fuera. Ah, qué cosas. No, yo me bañaba sobre la lluvia y no era tan divertido. ¿Por qué? ¿Por qué, chiquilín? Porque me agarraba el agua trabajando. Con machete en mano y no era tan divertido. Yo no me dejaba tanto bañarme porque después andaba con mi estornudadera, así. Pero qué bueno, chiquilín. Qué bueno que este... Qué malo que me agarraba trabajando y no jugando con ustedes sobre la lluvia, bajo la lluvia. Chiquilín, y cuando llovía, cuando caía el agua y decías, ya está lloviendo, ¿era algo bueno para la milpa, para lo que estuviera sembrando? Sí, pero no para mí porque yo andaba trabajando. ¿Y te enfermabas o no? Sí, ah, pues lógico. O sea, que viene el agua, ni modo que sí, vámonos a defender, no. Ay, chiquilín. Cuando dices, me agarraba trabajando y yo andaba jugando ahí en los orines de gato y tú y trabajando, me sentí mal, chiquilín. Sentí como que se me apretó el corazón. Yo andaba con el machete y si veía que venía la lluvia, no le tenía que hacer caso. Porque si soltaba el machete y me iba a defender, se cortaba una vara en poco. ¡Fórmese en el surco, órale! Síguele. Un agualón con granizo y solamente que ya viniera el granizo porque muchas veces nos agarró granizo allá en la sierra, en la milpa, y pues solamente. Así, ¿sabes qué? Ya vámonos para la casa. Un vientazo de aquellos que tumbaba árboles, ¿sabes? Así ya vámonos. Ay, ya me sentí mal por haberme bañado en las orines de gato. Yo bien contenta y el chiquilín ahí en los surcos de maizal, del maizal. Bueno, ya dejemos de tristeza, ya quité la canción triste porque ya después de su triste infancia de los dos. Bueno, de ustedes dos era tan triste. Ya imagino este, el chiquilín cuando llegaba el papá con la vara y él ponía el machete y ¡pa! ¡Plim, plim! Como el espalas de sable, ¿no? Como Ranma y su papá, así como Ranma y su papá se peleaban, así, ¡tlim, plim! Y ahí iba toda la milpa echándose. Y el papá era más machín porque traía una vara y el chiquilín traía un machete. Y todo el mundo le daba callo, ¡tlim, plim! Hay una película que se llama Los Kung Fu Kids. Son tres niños. Ah, sí, está bien padre. No, espérate, ¿la viste Kung Fu Kids? ¿Neta? Sí. Ahora. Eran tres niñitos y en desmadre iban corriendo y caminando. Y una vez manejaban un auto. No, no es esa. Y pues me dijeron, ¡ah, Dios mío, nos vamos a morir, nos vamos a morir! No es esa, no es esa. No es esa. No, la que yo digo es de 1980 y tantos. Entonces vivían con su abuelito. El abuelito era así como tú dices. Y sí los despegaba con una pipa y ¡pa! les pegaba sus pipazos en la cabeza. Entonces el que no trabajaba no comía. Porque aparte uno tenía que cuidar las coles, otro tenía que pescar, otro tenía que bajar la fruta de los árboles. Y hacían trampa. O sea, le decía, tú tienes que ir por la col desde aquí hasta allá y bajar. Entonces el gordito se subía y cortaba las coles y las aventaba por una bajadita, los aventaba. Luego el de pescar hacía varias cuerdas y sacaba varios pescados. Y era sacar pescado por pescado. Y el otro se subía y con un boomerang tumbaba los de esos, las frutas y ya las recogía. Entonces a la hora de comer era pelear. O sea, ponía la mesa llena de comida y ¡zas! agarraba la comida y el abuelito ¡pam! Y estaba con los palillos chinos peleándose la comida. Entonces el que agarraba la comida se la comía. Y el abuelito como era más machín pues se comía todo y le dejaba el puro arroz. Y así los trataba así con tu papá. Es que era una práctica muy común. ¿En esa película los niños no tenían trajecitos de colores? No. Esa es la dos. Ah, es la dos. Esa es la dos. Yo la vi, eran rojo, amarillo y verde creo. Sí, esa es la dos. Ah, entonces fue la dos la vi. Eran como cinco niños. Esa es la dos entonces la que... Así es. Entonces, bueno. Pero anda de pleito yo, J Balvin con Shakira. ¿Ahora por qué? Estaban en una videoconferencia de Zoom lo que es tu Willa Jam, tu J Balvin, tu Maluma. Eran como seis. Y los has entrevistado en una entrevistadora. Entonces le preguntaron a Willa Jam, ¿con quién serías más flexible a la hora de trabajar? ¿Con Maluma o con J Balvin? Y dice este cuate, pues con Shakira. Lo cual se presta al albur, pero él lo dijo demasiado serio. Y dice, no, no, mira, Shakira es muy dedicada, es muy este, muy profesional. Siempre aprende alguno con ello, con ella. Y casi, casi con esos babosos, ¿qué va a aprender uno, no? Entonces el J Balvin empezó a burlarse de Shakira. Porque dicen que sí es muy estricta, muy... Que vamos con el paso, uno, dos, tres, cuatro, siete, uno, regresamos al uno, uno. Y se le fue encima el internet a J Balvin, que lo quieren cancelar, sus conciertos y todo. Por andarse metiendo con mi Shakira. Nadie se mete con Shakira. Nadie se mete con mi Shakira. Todo lo que sea por Shakira. ¿Y luego qué pasó? Pues ahí quedó, no sabe si van a lograrlo, ¿no? Hay memes, hay de todo. Y estaba viendo que Shakira tiene un IQ de 140. Le ganó por 12. Y es compositora del 90% de sus canciones. Así es, todas sus canciones. Sí, prácticamente todas. Desde que empezó su carrera hasta ahorita. Poquitas son, poquitas no son de ella. Hasta sus canciones. Uno de los mejores discos de Shakira fue Pies Descalches. Uno de los mejores discos que ha tenido ella. Así es. Y Moscas en la Casa me gusta mucho también. Depende de quién le preguntes. Nunca podemos decir los mejores discos. Es que depende de quién le preguntes. Ah, exacto. Siempre. Siempre va a haber diferentes puntos. Yo nunca he dicho, digo, en los pocos programas que llevamos, yo nunca te he dicho, es el mejor disco de este cuate o es la mejor canción de este cuate. No. Esta canción de Shakira es la que más me gusta a mí de ella. Me gusta la de Loba, me gusta la de las de Pies Descalzos algunas. Pero no puedo decir, es la mejor canción de ella, ¿no? Depende de quién le preguntes. Y no puedo decir, es el mejor disco. Depende de quién le preguntes. Si le preguntas a un chavo ruco va a decir que Pies Descalzos, porque es cuando estaba morenita ahí. Y se... En vez de hacer el twerking, hacía como que Hombre Araña en él. Nunca he visto... Ah, el baile árabe. Ah, no, 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 no. Cuando estaba de Pies Descalzos, cuando suprimieron los discos, hacía como que Hombre Araña. O sea, se sentaba y con una pierna estirada, la otra no, y luego para el otro lado, y ya casi le hacía... Sí. Pausa y volvemos. No le cambie, esto es el Chavo Ruco Show. XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Se solicita su ayuda para localizar al chiquilín del infierno. Características, mide 1.90, tiene voz de niño y dice hablar con los animales, por lo que padece de sus facultades mentales. Esto es el Chavo Ruco Show. Quizá la culpa es mía, por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reposaré en mis posiciones. Mi destino es el que yo elijo para mí. Es Camila Soti. Camila Soti. Camila Soti, ah, yo pensé que era Yolet. Así es. Me desesperas, doctora, me desesperas. Sí, no, es Camila Soti la que va a hacer la nueva novela, la que está haciendo ya la nueva novela de Rubí. O es este, sí es Camila Soti. No, no tenía idea, la verdad. ¿No sabías? Es que no veo novelas. Ah, ayer estaba plática y plática de la novela. Pero yo veo Corazón Salvaje. No manches, eso tiene más de 20 años que yo no estaba, acabo de estar viendo Corazón Salvaje, cálmate. Ay, Juan del Diablo. Ya se murió además. Ya, ya sé que ya murió. Ya se murió hace mucho. Me gusta con tus cosas. Es este, sí es Camila Soti. Camila Soti, la sobrina de... Así es. Es la nueva Rubí. ¿Qué televisión tiene otra cosa que hacer? O sea, con esta es como la quinta versión de Rubí que hay. Ahí estaba... Siempre pasa... Sacaron una de los 60, ¿no? Una de los 80, una de los 90, del 2000 con Teresa, que fue pues una versión de Rubí. Y esta Rubí son cinco más o menos. Teresa no es versión de Rubí. Teresa es una cosa y Rubí es otra cosa. Teresa es Teresa y Rubí es Rubí. Pero también creo que tiene el mismo perfil, ¿no? No, pues es otra cosa. O sea, es como decir que Alien y Depredador es lo mismo. Ah, no. Alien y Depredador es lo mismo. Entonces Rubí y Teresa no es lo mismo. Pero sí saca muchas cosas repetidas, muchas novelas repetidas. Te le he visto muchas cosas que ya... Te digo, es la... Como que ya aburren, ¿no? La mejor, la mejor ha sido la de... Y no porque la haya visto, sino porque... Creo que fue mi primer crush adolescente. Aunque bueno, prácticamente todo me aburre en la televisión. De Rubí con Barbá. De Rubí con Barbá. De Rubí, sí, está hermosa. Digo, Bárbara morí. Pero también se le ve mal la cosa. Sí, tiene. Sí. Te destroza. Un portecillo. Y este... Pero sí... Cuna de Lobo ya lo repitieron. Corazón salvaje. Betty y la Fea ya lo repitieron. Y no es ni de ellos. Un montón de veces lo repitieron. La de Amarguras también. Ajá, la que no podía amar, este... La usulpadora. La usulpadora. La intrusa. Ajá, y hay otra, hay otra. ¿Por qué no hacer una versión nueva de Martín Garatusa? ¿Qué será eso? ¿Martín Garatusa? Garatusa. Ah, yo hice Martín Garatusa. Martín Garatusa. Eso sí estaría chido. Una versión nueva de Martín Garatusa. Era una novela de época de la colonia. Donde todavía usaban espadas. Peleaban... Así como el chiquilín con su papá. Que peleaban esgrima. Exactamente. Y Martín Garatusa era como Chucho el Roto. Como Robin Hood. Que robaba a los ricos padres de los pobres. Hicieron una novela de Martín Garatusa. Es una novela. Un libro. La novela, telenovela, la hizo Manuel Andeta. El papá de Imanol. De como Canica. Y estábamos chavitos. Fue como en el 86 más o menos. Todos queríamos ser Martín Garatusa. Todos los chavitos queríamos ser Martín Garatusa. Cara de trusa. También hay otra novela de época. Bueno, no es de época. Pero bueno, no es lo mismo. Ahí que era un héroe. Era prácticamente un héroe. Las demás novelas no. O sea, sí ha habido novelas de época. Pero aquí era un héroe que salvaba a la gente. Y que robaba a los ricos padres de los pobres. Y se ligaba a la muchacha chicha de la novela Gacha. Sí. Entonces. ¿Por qué no hacen eso? Martín Garatusa está bien. Está chido. O también otro remake de novela. Bueno, no. Porque honestamente Ramón era muy bueno. ¿Quién es Ramón? Ramona. No. Conquita el castillo. No. Aparte como que a todas las novelas. A todas las novelas le veo un cierto parecido a todas las novelas. Hablan de lo mismo. De lo mismo. ¿De qué hablan Chiquirín? Me refleja lo mismo. Mujeres que sufren. Sí, yo sé que puedes identificar. Por eso TVSK les ganó la regla. Y que al final de cuentas se casan y viven felices para siempre. O sea, no. Y te venden este cuento de que ser pobre es ser malo y ser infeliz. Y ser rico es ser malo y ser infeliz. Y que la única forma de ser feliz es ser pobre que se convierte en rico. Nada más. Todas van a lo mismo. Todas. Todas las de Talía, María del Barro, María del Mar, María de Mercedes. Todas son la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma continuidad que después vino Maite Perroni a hacer remakes de todas esas novelas también. Ahora. Ella no hizo nada para empezar. Ella no escribe. Ella no. Sí, o sea. Ella nomás actuó. Ella nomás actuó. Bueno, estelarizó estas novelas. Ah, bueno. Ya lo dije bien porque. Bueno, estelarizó. Porque ella no hace nada. Ella es puro blanco. Pero sí, actuó bajo el mismo guión, bajo la misma. Bien de contratarme para guionista. Yo puedo hacer muchas novelas. Algo diferente. Trenecitos de pasión. Este, amor en tiempos de COVID. Este, ay, qué se me ocurre. Mira, se me ocurre una. Así es. Una novela. Donde salga una muchacha chaparrita que sea así como un marimacho. Y le rece a la Virgen Lugalupe. Y tenga su nanina. Ana C. Rosa Salvaje. Frankie Rivers. Frankie Rivers. Se va a llamar Clavel, este, Clavel Gandaya. Claveles de amor. No, Clavel Rosa Salvaje, Clavel Gandaya. Así es. O cuna de perros salvajes. Donde una mujer tenga el parche en el ojo derecho. Y siempre no está. Ana C. Es cuñada de los. Frankie Rivers. Frankie Rivers. Tú, oye, el mojado. Sí. Oye, que ya se, ya dijo el, este, César Bono. El que hace a Frankie Rivers. Que ya está a punto. Que él ya sabe que ya se va a morir. Conos y coronavirus. Que él ya sabe que ya va para afuera. Que no tarde. Que prácticamente dijo que él no carga los, este. Los, los peregrinos el año. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un micrófono se volvió loco. ¿Qué pasó? Tu micrófono se volvió loquito. ¿El mío? Sí, el tuyo. Empezó a chillar. ¿Empezó a chillar? No se oye tu micrófono ya. No se escucha para nada. Casi no. Pero bueno, seguimos nosotros dos chiquitines. Hace cuenta que le pusimos tarjeta amarilla. Entonces, este, pues sí, se oyó muy feo, este. Se oyó, pero muy feo. Pero no le empeores las cosas chiquitines. Ahorita fuera del aire vemos. Porque no tiene caso estar haciendo despapalles. Entonces, este, eh, ¿qué me quedé? De las novelas. Que, este. Que, ¿por qué no inventan algo más? Eh, ¿por qué no contratan nuevos escritores? Pues sí. Hay, bueno, historias hay muchas. Y luego, aparte, les ponen el mismo nombre. Y es la misma cosa. A parte, a veces le cambian alguna frase en el nombre, pero significa lo mismo. Sí. Como la, la, esa novela de la dueña. Después sacaron otra, que era la doña. O sea, es lo mismo. Sí, sí, sí. Pero, pues. Toma, ni veo la tele yo. No, yo tampoco, pero. Bueno, sí veo Netflix. Cuando, cuando yo prendo la tele, quiero ver algo que no había visto antes. Y es lo mismo. ¿Sabes qué es lo malo de? No, no, de Jaripeo. ¿Sabes qué es lo malo de Televisa? Que no se arriesga. Eh, si encuentra una, un producto de, de éxito, lo, lo ruñe como hueso. Sí. Y le, hasta él lo está ruñendo hasta que le saca todo lo que puede. Voy a decir algo y me van a disculpar los de Televisa y demás. Están mejor, mejores las caricaturas de Tommy Jerry. Sí, sí, ya se había tardado. Pues no creas, eh, las nuevas ya no. No, todo lo nuevo te he dicho. No, yo hablo de las caricaturas más viejitas, están más divertidas. Pues sí, pero nuevo. De verdad, cuando veo una caricatura de esas, de las de antes, no, hombre. Estoy en pura risa en la maca. Creo que también hicieron lo mismo con Cachu Cachún Rarra, que pasó una generación tras otra generación hasta que los chistes, hasta que la producción, hasta que todo. No, 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 Cachu Cachún Rarra terminó como tres temporadas, dos, uno y muchas. Este, mira, en Estados Unidos está este, este, este programa de comedia que se llama Saturday Night Live, que es este, eh, la noche en vivo del sábado. Y por ahí han pasado todos los comediantes que te puedas imaginar de Estados Unidos. Que tú Bill Murray, que tú Eddie Murphy, que tú este, todos, 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 todos. Y el programa tiene más de 20 años transmitiendo sin tener, ininterrumpidamente. Porque tienen, bueno, era lo mismo que la Carabina de Ambrosio, pero en Estados Unidos. La Carabina de Ambrosio era un buen programa y sí le cambiaron constantemente sus, sus, este, sus, sus alineaciones. Empezó con César Costa, luego fue Guaduerto Castro, luego fue Benito Castro y así, ¿no? Este, pero han tenido la, 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 el tino de, de saber cómo evolucionar el programa y que no sé qué, estancados, nuevos, cada cinco años cambian la mitad de los, de los comediantes, buscan comediantes nuevos y siempre escritores nuevos. Claro. Y es donde empiezan a, a este, a tener estas situaciones, este, eh, donde el programa puede estar vigente tantos años. Yo he visto más fresco, sí. Sí. He visto algunas entrevistas. Así es. Y este programa, y el, la verdad, el conductor es muy ameno, muy divertido, siempre hacen bromas. Así es. Entonces, pues, se, se, deberían de hacer eso, ¿no? Evolucionar. Evolucionar y tener nuevas, nuevas series. Vamos a cortes de estación porque algo está fallando en esta consola. Y pues ya no da para más. Yo creo que no va a servirle a nada de que te, está muy guapa y todo la Camila Sodi. Pero ya es un refrito y hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. No es teatro. Es la misma, es la misma cosa. Nomás cambian de, 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 de artista, de personaje. Y sobre todo que lo hace el mismo productor. Ajá. Vámonos al corte y regresamos. Y pausa y volvemos. XHGC Canal 5. Al servicio de la comunidad. Se solicita su ayuda para localizar a la doctora Michelle. Fue vista por última vez vistiendo una sábana blanca a manera de bata de doctor y un entetoscopio Mi Alegría. Se recomienda precaución ya que padece de sus facultades mentales. Esto es el Chavo Rocco Show. Se ha soltado una epidemia de gigos de la chingada que han vendido al país y lo han dejado en la miseria. Se ha soltado una epidemia de gigos de la chingada que han dejado al país en la ruina y en la miseria. A donde quedó la riqueza que algún día tuvimos ya se la acabaron y en mi cuenta nos dimos. Donde está el petróleo, la plata y el oro, las ratas y los traidores lo han vendido todo y es que... Se ha soltado una epidemia de babosos y babosas. Andale pues, epidemia del tri. Obvio, la vamos a censurar para la radio. Para el podcast. Pues así es la canción. Así es la canción de lo que ya. ¿Y luego? ¿Hay que censurarla? Eso sí. A ver, habla. Eso sí. Ahí está. Entonces, un epidemiólogo sueco... Un epidemiólogo sueco dijo... Que el mundo se volvió loco al aplicar cierres y bloqueos, asegura epidemiólogo sueco. La idea subyacente del hombre detrás de la polémica estrategia suecia es que el COVID-19 no desaparecerá en corto plazo. Lo que significa que los cierres severos de la última instancia se resultarán ineficaces. Eso no vengo diciendo yo desde el principio. Sí, claro. Por supuesto. No viene diciéndolo Chiquilín también desde el principio. No lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. Es que eso de cerrar un negocio, eso de ponernos en el encierro, de quitarnos el trabajo, nos empeoró más. Porque aparte de estar enfermo, ahora vamos a estar en la mil pobreza. De por sí ya estamos. De por sí, Chiquilín. Ahorita la crisis que viene va a estar un poquito cerrada. Derste Tecnel, epidemiólogo estatal de Suecia, dijo que desaconsejó tales restricciones de movimiento debido a los efectos secundarios perjudiciales que a menudo conllevan. Era como si el mundo se hubiera vuelto loco y todo lo que habíamos hablado se hubiese olvidado. Los casos aumentaron demasiado, la presión política se volvió demasiado fuerte y Suecia se quedó ahí sola. Dice, pero Suecia ahora tiene una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo, con más muertes por cada mil personas que Estados Unidos, según datos de la Universidad de Johns Hopkins. Así que Tecnel también desaconsejó el uso de máscaras faciales, argumentando que hay poca evidencia científica y que funcionan. Y dice que ha quedado claro que cerrar escuelas fue una respuesta innecesaria a la pandemia. Un argumento respaldado por un reciente estudio francés. Así es. Espero una evolución más seria de nuestro trabajo que la que se ha hecho hasta ahora, dijo Tecnel. No hay forma de saber cómo terminará esto. Yo lo he dicho desde... No necesito ser epidemiólogo. Si el virus no se va a ir, si el virus va a ser endémico, si el virus... ¿Qué caso tiene estar encerrado y perder el empleo? Y como dice la canción, tenemos una epidemia, pero de hijos de su mal dormir que manejan mal las cosas. Y es que si nuestro presidente de la república se hubiera asaltado todas las anteriores fases, se hubiera ido hasta la cuarta fase. Sí, sí, sí. Posiblemente, pero no anda segura. No, nada. Pero la realidad es esta. No la vamos a poder cambiar. No, pues sí. En la situación en la que estamos ahorita no se va a poder cambiar, Chiquín. Aunque uno diga hubiera... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque anteriormente, ok, anteriormente se manejó de una manera. ¿Qué hicieron? Empezaron a meter a todos a sus casas. Todo el mundo se metió a sus casas. No importaba la situación en la que se veía económicamente la población. Posteriormente, se dijo que se iba a ir a una fase 3, luego a una fase 4. Se llegó a la fase 3, Chiquín. Estamos en máximo riesgo de contagio. ¿Estás tú? Está todo el estado. Sí, pero si él se hubiera brincado toda la fase 1, 2 y 3... Estás hable y hable y no llegas a nada. ¿Por qué no se va a poder cambiar esto? Me refiero a que no se va a cambiar esta situación del virus que va a quedar endémico de la manera en la que... Él habla de una realidad. Si no se hubiera hecho esto, si no se hubiera hecho aquello de que se hubiera la fase 4. Sí, yo... Si no se hubiera hecho estas cosas, si no se hubiera hecho aquello. ¿Quién nos dice que probablemente en la otra parte donde él se hubiera asaltado todas estas? ¿Todas estas fases se tenían que hacer, Chiquilín? No, 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 no. No te tenían que hacer. Estás muy mal. Se pudo haber hecho un mes, un mes cerrado el país totalmente. Fronteras y todo. Un mes con personas con su, con su, con su, este, economía sana. Un mes, un mes de encierro total. Y evitar todo, todo contagio. Que está yendo poquito a poco. Desde un principio. Se pudo haber hecho. El contagio se hizo. No, 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 por eso. Se hizo. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué? Por eso, por eso. Porque no se cerraron las fronteras luego. No se cerraron y recibieron varias personas. Por eso, por eso. Pero si nos hubiéramos encerrado todos desde el primer mes bien a piedra y lodo, los contagios hubieran sido menos. Sí, porque. Porque el avión no informa. No, 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 porque no. No se estaba informando a la población. Bueno, pero es que eso no es la culpa de la población. Culpa del presidente. Culpa de Gatel. Entonces, ellos fueron tomando la decisión de ir poquito a poco. Entonces, como desinformaban, la gente decía, no pasa nada y no pasa nada y poco a poco. No, a ver, aquí sí está pasando algo y se encierran todos de un jalón, como hizo Rusia. Y Rusia es de los países que tiene menos contagios y que tiene menos muertos. ¿Por qué? Porque sí cerró a todos un mes, un mes a piedra y lodo. Tienes el que tiene menos contagios. Sí, tiene, pero menos. Y después de eso, y después de eso tener, y después de eso tener. Pero en cuestión, al pensar qué hubiera sido si no se hubiera realizado esto, llegar a fase 4, no lo sabemos, chiquito. Es que no te sabes expresar. Porque tú dices, no se hubiera podido cambiar nada. No se hubiera podido cambiar qué, yo no te entendí. O sea, tú nomás dijiste, yo no se hubiera podido cambiar nada. A ver, ¿de qué estás hablando? A ver, ok. No se hubiera cambiado nada en cuestión a los contagios. Igual. Sí se hubiera cambiado. Iban a ser menos contagios. Claro que sí, claro que se hubiera cambiado mucho. Hubiera cambiado mucho. Porque tuvieran menos contagios y tuviéramos trabajando. Se hubiera cambiado mucho la situación. Cuando menos no tuviéramos tan mal económicamente. Cuando menos los trabajos los hubiéramos conservado. Porque para mí, para mí, llegar a la fase 4 fueron tres meses inútiles. Tres meses sin trabajo. Sí, tres meses que no valió la pena estar medio encerrado porque no estamos ni encerrados. Y como quiera hubo contagios. Exactamente. Y si hubiéramos estado a piedra y lodo. ¿Saben qué? Tienen tres días para comprar sus despensas para un mes. Tienen tres días para prepararse. Y nos vamos a encerrar un mes a piedra y lodo. Y háganle como quieran porque que ande afuera me lo voy a llevar a la cárcel. Exactamente. Y contagios hubiera habido menos porque realmente no hubiera habido contacto humano. Y no hubiera habido personas afuera de su casa. Ni mercados, ni tiendas, ni neto, ni comercial, ni nada. Y hubiera sido solo un mes. Solo un mes. Un mes. Un mes hubiéramos pasado en cuarentena nada más. Y estuviéramos trabajando. Y de todos los... El contagio está. Sí. Y algunos nos cancelaron el trabajo antes de que empezaran los contagios. O de plano no, que no haya cuarentena. Y mira, el que se murió, se murió, como lo he dicho desde el principio. Que no haya cuarentena. Y conozco, tengo gente muy cercana a mí que ya está muy enferma. Y que sí está... Y aún así lo sigo diciendo. El que se murió, se murió. Y el que no, pues no. Sí. Porque todo depende. Esta vida así es. Un día te toca, otro día no te toca. Y tú no sabes ni cuándo te va a tocar. Y hasta te puedes morir porque te caíste, resbalaste ahorita con lo mojado. Te pegaste en la cabeza. Eso sí es vital y no podemos decirlo. Como quiera nos vamos a petatear. El caso es que nos tienen rengueando. Nos tienen rengueando. Lo hemos dicho muchos días. Ya me cansé de decirlo ya. Sí, es que esto de ponernos en cuarentena para no contagiarnos creo que no funcionó. Solamente nos fue mal económicamente. Nos está yendo mal. Esto se va. Estábamos muy mal. Creo que aún no se vayan a molestar la gente que me escucha. Pero el presidente no actuó inteligentemente. Y la verdad yo creo que no tiene mucha inteligencia por algunas cosas que hemos estado viendo de él. Ya, mejor vamos a decir otra cosa. Mira, no tiene caso. Ya muchos epidemiólogos científicos están diciendo las cosas como son. Y pues sí, sí, es una mala estrategia. Ahora sí que lo que pasó, pasó. Si lo dijo de esta manera la doctora, concuerdo con ella. Lo que pasó, pasó. No se puede cambiar. Pero sí creo, y como ya he adivinado el futuro varias veces en este programa. Sí creo que si dicen que vámonos hasta agosto, la gente no va a aceptar. No lo va a aceptar. Porque aquí es una democracia y no pueden meterlos a la cárcel a todos. Y la gente va a abrir sus negocios, se va a poner a hacer su vida de manera normal y no pueden meterlos a la cárcel a todos. Y no pueden agarrarlos a balazos y no pueden agarrarlos a machetados ni a palazos porque no se puede. La gente decide al final de cuentas y si la gente sale a las casas, a sus negocios, a vivir normalmente a pesar de la cuarentena, no puede hacer nada el gobierno. Es que ya hay mucha necesidad. Ya hay mucha necesidad. O sea, miren, hay pocas familias que están gozando con un sueldo. La mayoría de las familias mexicanas no tienen un ahorro porque tienen que estar pagando. Y ahorita hay mucha gente que está al día, chiquilín. Sí, con lo caro que sale un recibo de luz, el agua, el gas. Exactamente. Yo digo que ya dejemos el tema por la paz y vamos a la veina aventuranza porque ya... Ok. La veina bonanza de hoy. Otra vez. ¿Qué qué? ¡Alunco, jorron, chiquilín! Ya me está bien. No, ay, me dolió. Mira, la veina bonanza. Lo dice que es inteligente. Del dinerito. ¿Cuánta? ¿Cuánto dinerito? No me caerían mal dos Miguel Hidalgo ahorita, chiquilín. No, pues a mí tampoco. Pensé que hoy le tocaba la música a los niños cantores de El Choloa. Bueno, me inspiro. Bienaventurados los que están en cuarentena, porque no tienen en sus manos su futuro. Qué feo. Vamos a corte estación y regresamos. Ahora, quiero contarles mi secreto. Ok. Veo gente mensa. ¿En tus sueños? No, en mis sueños no. ¿Cuándo estás despierto? Ándale, ándale, sí. Cuando estoy despierto. Gente como el tumbas o ataúdes. Moviéndose por ahí, como gente normal. No se ven entre ellos. Solo ven lo que quieren ver. Creen lo que quieren creer. No saben que están mensos. ¿Con qué frecuencia los ves? Los veo cuando voy al mercado. Cuando voy a las tortillas. Cuando voy a la escuela. Cuando voy al trabajo. Veo gente mensa. Todo el tiempo. Están en todas partes. Y lo peor que tú que me escuchas. Eres gente mensa. ¡Esto es el Chavo Rocco Show! ¡Esto es el Chavo Rocco Show! Tropezando y deteniendo. ¿De dónde puedo mujer? No siembro hierba buena. Porque me nació cilantro. ¡Esto es el Chavo Rocco Show! 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 ¡Ay, ay, qué borracho vengo! ¡Ábreme la puerta que me ando cayendo! ¡Esto es el Chavo Rocco Show! ¡De verdad, sí, padres! ¡Nos venimos deteniendo! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Azúa! No, tú no, tú no bebes. Dice de... ¿Sí me escuchas? Tú no bebes, no, no te escuchas. Nada, no te escuchas. Un polvo con otro polvo hacen una polvadera. Sí. Dice la canción, un polvo con otro polvo hacen una polvadera. Entonces resulta que ya viene el polvo del Sahara. Ya llegó aquí a la República Mexicana, me parece, ¿no? En Quintana Roo, me parece algo así. Ya entró por Quintana Roo. Sí. Yo tengo un deseo para con ese polvo. ¿Qué? Ya ve que ahorita está lloviznando aquí, está como cayendo agüita, ya se siente bien el clima. ¿Por qué Diosito no nos quita un ratito el agua, nos aguantamos más y la manda para allá? Ibas bien, ibas muy bien. ¿Qué tiene que ver Diosito? Ni Diosito ni existe. Pues para que se aplane el polvo y se aplaque con lluvia. Pero acaba de decirte que no existe chiquilín como le vas a decir a alguien que no existe que haga algo porque no existe, pues. Ah, bueno. Bueno, pues es mi manera de hablar, pues. Es mi manera de pedir las cosas. Ah, bueno. Más bien se lo pediría al Dios de la lluvia. Ah, pues si no existe Dios de Ciro, menos Dios de la lluvia. Bueno. Ay, San Isidro, San Isidro. Más bien, pues corrijo, porque esta lluviecita no le gana mejor para allá. Ah, ándale. Para que aplane el polvo y para que se aparezca el polvo. Ah, sí, école, así. Pero no, digo, eso es lo más normal del mundo. Ha pasado muchas veces eso de que el Sahara y llegan muchos, muchas veces ha pasado. Pero no había llegado aquí a México anteriormente. No, sí, claro, la gente ni se daba cuenta que es diferente, no había redes sociales, no había, no había este. Lo que pasa es que yo creo que de por sí ya estamos mal con esto del COVID-19. Mira, tú, tú, imagínate, imagínate que, imagínate que, imagínate que vives en Cancún, vives en Cancún, bien bonito, tomas tu coco diario en la mañana, ves a las gringas y todo, chachido. Sí, a las gringas. Sí, bueno, ahorita ni hay, ahorita ni hay, pero de repente ves llegar del mar un montón de arena, un montón de tierra. Si eres de Cancún sabes que eso pasa cada rato, ¿sí? Claro. Cada rato pasa. Pero como hay Twitter y hay, ah, mira, y con los babosos que no somos de allá, tenemos otra realidad, ah, hacemos escándalo, ay, la tierra y que no sé qué. Echa el agua, echa el agua para que se aplane la tierra, echa el agua. Jiji, ¿por qué te fregas así el chiquilín de peor? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho el chiquilín que quieres hacer? No me he hecho nada, chiquilín. Me cae bien el chiquilín, es compa, es amigo. No, pues si no fuera. El mejor cronista del estado. Con esos amigos, yo bueno, tengo amigos para que no me estén fregando. Con esos amigos, ¿para qué quieres ser amigos? Sí, para que quieras enemigos, no manches. Todo el programa te lo has pasado volando al pobre chiquilín. En muchas ocasiones. Sí, sí. Como uno que no te dije nada, hombre, no te pongas mal. Un día va a agarrar el machete y vas a ver. Vas a tener que agarrar una varita para poder. No, pues no mando un mal, o sea, hay algo que se llama el viento del levante en el mar Mediterráneo. Haz de cuenta que el mar Mediterráneo hay una parte donde está un estrecho. De este lado es África, del otro lado es Europa. Y el viento del levante es cuando el viento de África lleva hacia, va, sopla hacia Europa. Y muchas veces lleva mucha arena del desierto. Claro. También en ese, haz de cuenta, está como de aquí a Lázaro, la distancia del estrecho del Mediterráneo. Sí, por supuesto. Cuando hay viento del levante, se escuchan los barcos de África en Europa. Se escucha por el viento. Por el viento. El viento lleva. Incluso aquí dice que hay veces que se escuchan conversaciones de personas de los puertos de África. En los puertos de... O sea, que están diciendo, oye, chiquín, que está bien buena la vieja. Y se oye hasta allá, porque el viento lleva la voz. Ahora. Entonces, es lo más natural del mundo. Digo, ¿qué hora fue? Y ha pasado otras veces. ¿Pero qué hora está llegando a México? Pues que, sí. Así que ya sabes, chiquín, si escuchas voces, estoy ahí viendo. Y es como dicen los memes, ¿no? ¿Cómo están los memes? Ahí dice, tienes el, bueno, tienes el aire acondicionado más nejo que nadie. Y te preocupas por la tierra del Sahara. Sí, yo vi otro, pero con ventiladores. Te estás preocupando por la tierra del Sahara y tienes el ventilador lleno de tierra. O sea, ni lo limpias. No manches. Y tiene razón. No, tiene razón. La gente nomás... Tienes el clima bien sucio. Sí, tienes el ventilador, todo te rojo. Tú preocupándote por el polvo del desierto de Sahara y mira tu ventilador. Ahí hay gente que hasta agarra y le pone la boca. No, hay gente que tiene hasta telarañas y tela ya hasta cuelga ahí el hilo de suciedad. Y hay una familia de pelucitas. Sí, cuando se prenden el ventilador. Una familia, una nación completa. Cuando se prenden el ventilador, una polvata que se hace. Cuando lo limpian, se enferman. No están acostumbrados a lavar el ventilador. Ahora sí, como es polvo, ahora sí usen el cubrebocas. Exacto. Porque el polvo sí los va a atragantar. Comprese su paliacatito. Ahora sí. Comprese su paliacatito. Eso siempre ha habido. Te digo, esta película Viento Negro, muy buena película. Ahora sí vamos a andar como los vaqueros del oeste, pues. Sí. Está la película Viento Negro, es muy buena película, que ya la comenté alguna vez. Donde el gobierno mexicano manda a ingenieros y obreros a que pongan un tren por el medio del desierto de Sonora, que es de los desiertos más calientes del mundo. Y trabajan durante la noche y en el día se aplacan. Entonces, ahí viene el Viento Negro y sí, se deja venir, pues, el viento, la tormenta de arena. Y te tienes que tapar los ojos, te tienes que pegar la boca, la nariz, los oídos, porque se te mete hasta por el occipucio, el Viento Negro. Sí, eso es cierto, chiquita. Viento Negro y este... Y hasta puede rasgar la piel. Sí, sí te puede costar. Rasga la piel, las pequeñas... La arenita te rasga, te deja heridas. Sí, mira, si viene el polvo o arena del Zara, se va quedando en el mar. Porque viene por arriba del mar, entonces la superficie lo va absorbiendo. La misma brisa marina lo va a mantener ahí. Sí, sí, se va a desperdicar. Para saber que no va a llegar a tu casa, chiquilín. No, 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 no le va a pasar nada a tus gallinas, chiquilín. No, y en cuanto llega la... Se van a poner grises. En cuanto llega a tierra, se va a desperdicar, se va a chocar con la tierra y... De hecho, pues, el aire del mar es el que lo trae. Terminando el mar, empieza, llega tierra y ahí... Exactamente, por eso hay que estudiar y hay que pensar las cosas antes de estar poniéndose de dramáticos. Y de... Ya sacaron memes que... Primero que no salgas de tu casa. Y luego que viene el temblor y salte corriendo. Ahora, ahora, ¿qué le dijo México? ¿Qué le dijo México al coronavirus? Te tengo temblando. Fue al revés, ¿no? Mira cómo tiemblo. Ajá. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Y si está temblando México. Uy, qué miedo. Sí, va a empezar. Sí, está temblando. Pues en 2018, 2017, es tú. Todos los días tiembla. Esa es otra gran babosada. Todos los días tiembla. El planeta es una piedra que está en el universo. Nosotros no nos damos cuenta, pero va como a cien mil kilómetros de velocidad. Ah, era tu chiquilín. Ah. No, tampoco pues no te pases con el chiquilín. No te pases. Cien. Ay, no es cierto. No he estudiado, no he estudiado, pero no te pases. Eso sí fue... Dale otro zape, chiquilín. Era zape, ¿no? Entonces, el planeta va dando vueltas en el universo. O sea, en su propio eje. Somos como la pelota que le echan al que nadie. La patean y la pelota va para allá, echan la fregada, y luego va dando vueltas sobre su propio eje. ¿Tú crees que eso no va a temblar? Tiene que temblar. Y tiembla todos los días. Y lo más que hay temblores que ni se sienten. Y el temblor es como que de repente sí se acumula energía y pues sí sale este temblorzote, ¿no? Pero, pues, como pedir que no tiembles es como pedir que no respires. A ver, pues no respires, pues. El planeta tiembla. Tiene que temblar. Las rocas, ¿cómo se llaman? Tectónicas. Eso, eso. Se están meneando. Y a ver, pues, hazle algo. No se puede, no se puede evitar, no se puede. Es algo del planeta, es algo de la naturaleza. Es más, si evitáramos los temblores, el planeta se destruye. Así de fácil. ¿Por qué? Porque tiene que acomodarse sus tierras. Exacto. Es como si te manean. No, puedes moverte y te terminan lastimado las manos. Sí. Sí. Entonces, no, déjense de... Digo que sí se asusta uno, eso. No, claro, claro. Que sí, Chiquilín, no se asusta. Es como el meme que ahí viene el temblorzote y no, pues, que ahora métete porque ahí viene el polvo del Zara. Y luego al último... Y se enojó a TEL, ¿eh? Se enojó a TEL por el meme que le hicieron. Al último estaba, estaba, este, en el, en la azotea. Sí. Dice, ahí viene el tsunami. Bueno, pues, ¿qué? Ahí viene el surimi, decía. Con un, este... Ah, con un, este, salvavidas. Bueno, vamos a pedirle a la Rosa Lupe, pero ya se va a caer este programa. Hoy es jueves pozolebrio. Que ya no nos asustemos tanto con el polvo del Zara. ¿Y tú? Que haya más movimiento de las placas tectónicas. Viene muy simple hoy. Este... Y yo voy a pedir que pueda conseguir 60 pesitos para un pozole, porque quiero un pozole. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Así que, pues, güerita, si quieres dinero, ve, no, venga. Si quieres amor para dar, recibir, ve, ve. Entonces, 60 pesitos nomás pido al universo. Así es. Bueno, soy Abel Hernández y, este... Me acompañó... Michelle Navarro. Y el chiquilín del infierno. Me despido con este chiste. Estaba un, dos, dos personas rezando en la iglesia. Y uno decía, ay, virgencita, dame 100 pesos para sacar el día. Virgencita, 200 pesos para sacar el día. Y el otro, virgencita, necesito 3 millones para la empresa. Le necesito 3 millones para la empresa. Y el otro, 200 pesitos. Oye, el otro, ¿qué dijiste? Quienesito 200 pesitos, dice, ten, no me la estés interrumpiendo. No me la distraigas. En eso nos pedimos. Sean excelentes unos con otros y sigan bloqueando. La doctora conseguirá nuevos chistes. Dejará de atacar al chiquilín del infierno. El chiquilín del infierno dejará de tenerle miedo al polvo de África. Abel Hernández, el Chavo Ruco Mayor, conseguirá 60 pesos para su pozolito. Esto y más en el próximo Chavo Ruco capítulo. A la mismo Chavo Ruco Hora, por el mismo Chavo Ruco Canal. Nuestro siguiente programa, partidos políticos. Chavo Ruco. Chavo Ruco. Chavo Ruco. Chavo Ruco. Chavo Ruco. Chavo Ruco.